Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. La anulación de la presunción de inocencia contra los hombres es uno de los temas más críticos en el panorama legal y social actual en España. Desde hace unos años estamos siendo testigos de una serie de situaciones donde sin pruebas, sin testigos y con un simple post en redes sociales, cualquier hombre puede ver su vida arruinada. Lo peor es que parece que estamos cayendo en la trampa. Aplaudimos, señalamos y nos regocijamos en esta inversión de papeles, celebrando un justo castigo hacia aquellos que supuestamente representan una amenaza. Sin embargo, lo que realmente está en juego aquí es el derecho a la presunción de inocencia y la estabilidad de la justicia misma. Todo esto va mucho más allá de simples casos individuales. La manipulación de redes sociales es cada vez más evidente, y lo que comenzó como un medio de comunicación y visibilidad para las denuncias de abusos ha terminado convirtiéndose en una herramienta de caza de brujas. Los ejemplos sobran, el escándalo del pique entre personajes famosos, las acusaciones a Errejón por una supuesta agresión y los recientes ataques a dos femizurdibobos que dicen que hacen rap en España. Estos eventos tienen un denominador común, una acusación inicial sin pruebas, una oleada de linchamiento social y el destrozo mediático y personal de los señalados. Gran parte de esta ola de acusaciones y linchamientos proviene de grupos organizados en redes sociales, como Instagram, donde en comunidades específicas se alienta a lanzar acusaciones contra hombres bajo la premisa de exponer a los abusadores o hacer justicia social. Hay colectivos que bajo la bandera de un supuesto feminismo organizan campañas dirigidas y alientan a lanzar acusaciones de agresión, abuso o acoso. En estos espacios se coordinan y planean ataques públicos, difundiendo nombres y caras de hombres que, en muchos casos, nunca tendrán una oportunidad justa de defenderse. Peor aún, las plataformas, con sus políticas ambiguas, no actúan ni frenan este tipo de prácticas. Los perfiles siguen activos, las acusaciones se multiplican y los afectados son dejados a la deriva, señalados sin posibilidad de revertir el daño. Personajilles públicos como Cristina Fallaraz, una figura controversial que en sus propias palabras se describe como ex-borracha, cosa que no tengo yo muy claro, la verdad, han sabido aprovechar este clima de sospecha. Con su influencia en redes sociales y en los medios, Fallaraz y otros como ella han instrumentalizado este tipo de denuncias para avivar un discurso de victimización que, de paso, fortalece su posición mediática y promueve su agenda personal. Esta cruzada de ciertos activistas, que muchas veces gira más en torno al interés personal que a una verdadera lucha por la igualdad, crea un entorno donde el odio y el linchamiento se justifican y normalizan. Este problema no es solo responsabilidad de las redes sociales o de los grupos organizados en ellas. Hay un trasfondo legal y político que facilita esta situación. La famosa ley del solo CSC, impulsada por la indigente neuronal Irene Montero, es un ejemplo perfecto de cómo las leyes pueden ser diseñadas con una lógica de confrontación hacia los hombres. Las intenciones podrán ser las mejores, pero los resultados han sido, en muchos casos, catastróficos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en las primeras semanas de aplicación de esta ley, se redujeron penas y se liberaron anticipadamente a casi un centenar de condenados por delitos sexuales. Todo un avance para las mujeres, ¿verdad? Esto no solo demuestra fallos graves en la formulación de estas leyes, sino que plantea serias dudas sobre la eficacia y coherencia de las políticas que se están implementando en nombre de una supuesta justicia de género. A la hora de analizar el fenómeno, no puede ignorarse la actitud de los llamados planchabragas, un grupo creciente de hombres que en su afán de mostrarse aliados y progresistas, aceptan y celebran este clima de linchamiento contra otros hombres. Sin cuestionar la falta de pruebas o las irregularidades en las acusaciones, defienden la justicia social, como si cualquier tipo de escrutinio fuera una amenaza para su posición dentro del discurso hegemónico. La presión social y el miedo a ser señalado como machista o reaccionario ha llevado a muchos a apoyar leyes y prácticas que son, en esencia, injustas y discriminatorias. Esto no solo mina la presunción de inocencia, sino que también erosiona la objetividad que debería caracterizar cualquier discusión seria sobre derechos y justicia. El panorama es desalentador. Cada vez más hombres viven con el temor de que una simple acusación en redes pueda destruir su vida. Da igual que sean inocentes, da igual que no haya pruebas. Una vez que la bola comienza a rodar, no hay vuelta atrás. El daño social, laboral y económico es irreversible, y las plataformas, lejos de detener esta tendencia, a menudo la facilitan con sus políticas ambiguas y su falta de control sobre las campañas de odio. La anulación de la presunción de inocencia no es un avance. Es un retroceso brutal que nos devuelve a tiempos oscuros donde la acusación era suficiente para condenar. Como sociedad, debemos ser capaces de ver más allá de las emociones momentáneas y de las narrativas populistas. La justicia no puede ser reemplazada por el juicio de redes, ni el odio disfrazado de progreso. En última instancia, si no defendemos principios fundamentales como la presunción de inocencia, todos estamos en riesgo, porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Bueno, pues ya estaría, que viva la madre superiora, y voy a seguir comiendo palomitas mientras esto les pasa a los aliades que al final solo quieren arrimar cebolleta. Que se jodan.